Hola amigos, ¿qué tal? Soy Joan Kroos y nada, bueno, contaros un poco la aventura en América, que estuvimos ahí tres semanas, corrimos San Diego, Anaheim 2 y Fenix y nada, la verdad que muy contento, una pasada, ha sido todo muy divertido, los circuitos una pasada, los estadios, todo, y todo muy grande y muy bonito, y bueno, la verdad que muy contento de cómo han ido todas las carreras, he podido hacer el night program de todas, que era el objetivo, y bueno, en alguna casa entramos a la final, así que muy contento. Y nada, ahora estamos en Alhama, hemos acabado aquí la carrera, primera carrera del campeonato de España de motocross, y bueno, ha sido dirillo, porque hacía, pues desde Calatayú, que la verdad que no hacía mangas de 30 minutos, y la segunda manga ha sido dura, la pista estaba complicada, y bueno, la verdad que muy divertido, al final no sé si ha acabado quinto o sexto, pero bien, contento, la primera carrera hay que sumar, y bueno, ahora tenemos un mes para preparar Valverde y empezar a ponernos más en forma, y bueno, esperemos que en Valverde podamos sacar un mejor resultado ya. ¡Gracias!